En cada rincón del país, en cada hogar, fábrica, ruta, en las diferentes actividades cotidianas, existe un motivo para que estemos ahí, garantizando seguridad y calidad. Somos Iram. Una asociación sin fines de lucro, independiente, sostenida económicamente con el resultado de su propio esfuerzo, con la misión de generar normas y procedimientos para el bienestar de los argentinos. Nuestros profesionales trabajan por la calidad de los servicios y productos que compras, por tu salud y tu seguridad. Iram garantiza que eso que buscas llegue a tus manos en las condiciones adecuadas, verificando cada uno de los procesos a través del cumplimiento de las normas. Formamos y capacitamos profesionales que nos ayudan a hacerlo cada vez mejor. Innovamos. Estamos en la búsqueda de la excelencia y la calidad. No estás solo. Estamos para contribuir con vos y nuestro planeta. Porque las personas, el crecimiento económico y el medio ambiente, son la clave para tu futuro y el de todos. Buscanos. Exiginos. Estamos muy cerca tuyo. Si ves el sello Iram, es de confianza. Iram. Instituto Argentino de Normalización y Certificación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.